Basura Que se refleja en tu piel tan oscura Y en tu corazón Ternura De las que nunca diste mi amor Cuando yo quise apagar tu dolor Te fuiste de mi Y ahora Miro en tus ojos y ansío la hora De que en el cielo aparezca la aurora Y ya no estés más Y ahora Miro en tus ojos y ansío la hora De que en el cielo aparezca la aurora Y ya no estés más Miro en tus ojos y ansío Miro en tus ojos y ansío la hora Miro en tus ojos y ansío la hora Miro en tus ojos y ansío la hora De que en el cielo aparezca la aurora Miro en tus ojos y ansío la hora De que en el cielo aparezca la aurora Miro en tus ojos y ansío la hora Miro en tus ojos y ansío la hora